Bienvenidos a un vídeo más de FIFA 21 Bienvenidos a este nuevo capítulo de este modo carrera que estamos realizando con el Real Oviedo Bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Santander Así está la clasificación después de nuestra visita a Ipurua Incitando a la Sociedad Deportiva Eibar, la victoria de los armeros por la mínima, por 1-0 Y bueno, lo que significó nuestra segunda derrota en ese bagaje que tenemos Que es el de cuatro partidos jugados, una victoria, un empate y dos derrotas Ahí estamos ocupando la plaza décimo cuarta y preparándonos para enfrentarnos al Real Betis Equipo que nos visitará esta jornada en el Carlos Tartiere Veíamos cómo estaba Nieto Pretendíamos contar con él, pero vimos que no estaba todavía recuperado del todo Y mejor no arriesgar, así que Mier otra vez ocuparía Ese lateral derecho en la zaga obetense Por lo demás, bueno, pues muy pocas variantes en lo referente al partido que disputamos en Ipurua Bueno, pues ahí están Los 2-11 Que comenzarán Como decíamos, esta quinta jornada En el Carlos Tartiere Lo dejamos con los comentarios de Fernando Palomo y de Mario Alberto Matador Kempes ¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca Aquí estamos llevándoles a todos ustedes Y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports Un partidazo En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes Les habla Fernando Palomo La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante Hoy Marito nos vamos a divertir viendo fútbol Hoy jugarán fuerte Lo que hemos escuchado de los técnicos de rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto Vamos a ver lo que pasa Acá les presentamos la formación de los locales El Real Betis Balompié forma de la siguiente manera Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque Esta formación se los permite Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra Les ha dado licencia para ir a ofender al contrario A disfrutar todos de este partido Todos preparados a amarrarse los cinturones Nos ponemos las pilas La visita en su manual de juego El control es espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Yo creo que lo único que le... David Fekir Bien salvado el balón Esta puede ser una jugada fundamental en el partido De este corte de secundaria Se le está complicando Gracias por su tiempo Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas ¡Gracias! 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 Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Nueva derrota del Real Oviedo, tercera ya en el cómputo general y segunda consecutiva. El gol de Borja Iglesias que decanta el partido, los tres puntos a favor de los béticos. Bueno, pues a levantar la moral y a seguir peleando. Estamos ahí en el puesto 15. Una victoria, un empate, tres derrotas. Algo que teníamos claro que iba a suceder. Somos primerizos, se puede decir, somos inexpertos. Y nos iba a costar agarrar el ritmo en esta Liga Santander. Pero aún así no lo estamos haciendo mal. Conseguimos un empate importante con el Atlético de Madrid. Perdimos prácticamente por la mínima con el Villarreal. Hemos perdido también por la mínima con el Betis. Y hemos perdido con un Eibar que sorprendentemente está en puestos de cabeza. En esta edición de la Liga Santander. Ahí lo podemos ver. Están terceros con 11 puntos. Así que, viendo los resultados, pues tampoco nos parece tan malo nuestro recorrido por esta Liga Santander. Bueno, pues nos vamos, después de ver las evoluciones de Javier Castillo y su cambio ya de posición, nos vamos a ir hasta el Sadar. Nos vamos a ir a enfrentarnos a Osasuna. Rueda de prensa. Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. Gracias. 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 Eso es todo. Gracias por venir. Esperamos haber satisfecho sus preguntas. Gracias. Terminada la rueda de prensa y preparándonos para nuestra visita al Sadar. Vamos a preparar el 11 con el que vamos a dar inicio al partido y algunas modificaciones. La primera, bueno, pues Margo Sangali deja la media punta y vuelve a su posición natural, el extremo derecho. Ayose. Lo vamos a colocar en la media punta, también se puede desempeñar en ese puesto. Le vamos a dar respiro a Medina. El resto, bueno, pues Tejera, como pivote defensivo, lo sentamos en la banca y en su lugar, bueno, pues Jimmy estará saliendo de inicio. Y luego en la defensa, bueno, pues vemos que Nieto, aunque todavía no ha recuperado totalmente, bueno, pues sus estadísticas, recordemos que tenía un 71, ahora está con un 69, después de esa lesión, de esa prolongadísima lesión de casi siete meses, bueno, pues lo vamos a ubicar también en el lateral derecho y le vamos a dar descanso a mirar. Y el 11 quedará de la siguiente forma. Femenias en el arco, en la zaga central estará Rivas y Bustinza, Nieto en el lateral derecho, Aijado estará en el lateral izquierdo, Borja Sánchez estará por el extremo izquierdo, Marcos Sangali por el extremo derecho, medio pivote o pivote de contención Jimmy, por delante de él estará a Jose Pérez y en punta de ataque, José Lu y Javi Cueto. Vemos la posibilidad de meter a algún joven en el banco de suplentes, tenemos a Rizo, tenemos a Tejera, a Mier y creo que así lo vamos a dejar. Ahí está nuestro 11. Vemos también ahora, bueno, pues el 11 también de Osasuna. Y ahí estamos a punto de comenzar en el Reino de Navarra, en el Sadar, esta nueva jornada. Les dejo con los comentarios de Fernando Palomo y de Mario Alberto Matador-Kembez. Estamos a instantes, nada más de arrancar un apasionante partido, los hinchas que nos paran de saltar en la tribuna. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. De marca italiana. Acérquese a la cabina de la entrada. Llovió bastante primero, llovió poco después, lo que es cierto es que no paró de llover durante todo el día. Esperemos sea mejor ahora que se viene el partido. Bienvenidos y que esperemos también hayan pasado por ahora una muy buena jornada. Los saludamos, quienes hablan, Fernando Palomo y Mario Alberto Matador-Kembez, analizando cada una de las jugadas. Sigan la emoción con un partidazo correspondiente a la Liga Santander. Será magnífico sin dudas. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en la delante. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. ¡Gracias por estar aquí! ¡Esto empieza ya! Comienza la primera parte. Ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres, dos. Ponemos la fila. Adrián. Corta bien esa pelota. Este encuentro es muy importante para este equipo que tiene que demostrar que están completos, enteros, después de haber perdido como local. Sí, fíjate, Fernando, que a pesar de haber perdido 1-0, no lo habían hecho tan mal. Han mejorado bastante y vamos a ver si hoy por lo menos consiguen el empate. Ojalá este equipo local venga con las pilas bien puestas al partido. Ahí le quede, puede ser, puede meterla. ¡Lo define! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se abrió el marcador! Ahí le quede, puede ser, puede meterla. ¡Lo define! Con esto se abrió el marcador Controla la pelota y sigue Qué buena forma de detener este ataque Le ha pegado con la chancla de ese disparo Ahí tiene la pelota y el campo contrario ¡Adrián! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, yo sé! ¡Se puede venir el empate! ¡Gol! Llegó el gol del empate, medio alerta Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad Con este romper el empate se viene Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos Calentamos la garganta, empezamos a gritar o no ¡Gol! 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 El resultado de ir a apurar arriba Ha dejado escapar a una gran ocasión para el descuento Estuvieron tan cerca como estamos nosotros Pero bueno El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco Cuando la pelota no quiere entrar por más que haga las cosas bien ¡Gol! 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 En primer lugar, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas ¡Gol! 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 Reino de Navarra, el vivido en el Sadar. 2-4 el resultado final y un partido que empezó muy complicado. Se nos puso cuesta arriba. Empezó marcando en el minuto 10 Osasuna, logramos empatar a uno, de seguido Adrián marcó el 2-1 y después ya comenzó el show Javi Cueto. Tres goles más, así que en el cómputo general, bueno, pues cuatro goles marcó Javi Cueto, nuestro joven delantero. Le quitó todo el protagonismo a José. Bueno, pues indicar también muy bien el partido y cómo ha estado Ayose Pérez en la media punta. Creo que va a repetir también posición. Muy bien el trabajo de Marco Sangali en el extremo derecho. La verdad que sobresaliente la vuelta de Javi Nieto en el lateral derecho después de siete meses que ha estado ausente en el dique seco por esa rotura de ligamento. Y Unai Bustinza, al cual, bueno, pues le hemos visto francamente solvente y bien parado en la zaga. Así que, bueno, pues segunda victoria y en el cómputo general quedamos, bueno, pues así. Dos victorias, un empate y tres derrotas. Siete puntos y estamos en decimotercera posición. Así que, bueno, mañana volveremos con más Liga Santander, con más Real Oviedo. Y no se lo pueden perder, que esto está muy emocionante. ¡Gracias!